Un paso atrás Con la ciudad a pleno sol Ya no puedo fallar Y malgastar el amor Una y no más Y el alma fuera de control Porque mi vida es así Como una rara maldición Yo dependo de ti Y ahora estoy aquí Con tu amigo vulnerable No puedo seguir La historia interminable No, 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 no Que lo creas tú o no, yo dependo de ti. Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable. No puedo seguir, la historia interminable. Estoy aquí, gritando tu nombre. Solo en soledad, yo dependo de ti. La luz se va y tú te vas. No puedo estar ni un día más, ni un día más sin ti. Ni un día más sin ti. Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable. No puedo seguir, la historia interminable. Estoy aquí, gritando tu nombre. Solo en soledad, yo dependo de ti. Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable. No puedo seguir, la historia interminable. Estoy aquí, gritando tu nombre. Solo en soledad, yo dependo de ti. Y ahora estoy aquí.